Ya llegaron los momentos de ponernos a bailar junto a Combinación Perfecta, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo estás, Chema? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos acá por estar compartiendo con ustedes y claro que sí, entregándole música a todo el mundo, ¿no? Qué interesante este mix, realmente dura bastante, ¿cuánto dura aproximadamente? Aproximadamente unos cinco, seis minutos. ¿Seis minutos? Y ustedes, ¿cómo le...? ¿Qué energía para estar bailando, saltando de un lado a otro? Creo que están recuperando todavía la leyenda. Sí, estamos un poco cansaditos porque ya una semana de descanso está un poco complicado, ¿no? Volver a dormir. Claro, y me gusta mucho el nombre del mix, ¿cómo es? Mix Chochito. ¿Por qué Chochito? Es un cúmulo de cosas, situaciones que nos han pasado. A ver, cuéntenos. Nada, es un mix para compartir con los amigos, es un mix que nos hace recordar muchas cosas, dolores del corazón, penas y demás que nada, compartimos con los amigos y como quien dice, la pasamos chochito juntos, ¿no? Ah, qué interesante. Justamente estábamos viendo también tu videoclip. Lo han grabado en la ciudad de La Paz, ¿no? Claro que sí, en el Mirador de Kili, una zona muy bonita, muy linda de La Paz y nada, fue un gusto compartir y también recrear el video ya, ¿no? Chicos, ¿van a estar presentándose en otras ciudades del país, aprovechando que estamos a nivel nacional? Claro que sí, este viernes vamos a estar acá en Cochabamba, en Monte Carlo, este sábado vamos a estar también en la ciudad de Potosí y el domingo volvemos a presentarles a Cochabamba, claro que sí, para toda la gente de Cochabamba. ¿Van a tener una mini gira nacional entonces? Claro que sí, claro que sí, siempre. Muy bien, Chabamba, ¿cómo te encontramos a ustedes en redes sociales y también algún teléfono de contacto donde podamos ubicarlos? Claro que sí, en todas nuestras redes digitales nos pueden encontrar como combinación perfecta, pero perfecta con K, eso no tiene que comunicarse para que le salga. Claro que sí. Y el número de contacto sería el 730-11520 para que se puedan contactar y hacer el contrato directo. Bien chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos también tenerlos muy pronto. Nosotros tenemos más en la primera, no sin mueva, continuamos.